¿Te preguntaste alguna vez qué es lo que sucede dentro de una convocatoria en pos de la legalización del aborto? Muy buenos días a todos, ¿cómo les va? Mi nombre es Santiago Alarcón y les doy la bienvenida a este humilde espacio llamado Rincón Apologético. En esta oportunidad quiero mostrarles lo que sucedió hace unos días nada más. Muchos de ustedes sabrán que en Argentina se está discutiendo el tema de la legalización del aborto. Y bueno, la noche en la que se dio la votación, al menos en la Cámara de Diputados, muchos de nosotros hemos, en algún momento del día de la noche, ido hasta el Congreso para apoyar la causa celeste. Ahora, durante el tiempo que estuve ahí, me preguntaba ¿cómo será la convocatoria del lado verde? ¿Cómo será? Y obviamente de manera muy respetuosa, pero con un poco de intriga, tuve que acercarme. Y junto con mi amigo Rodrigo, nos metimos en el corazón de la convocatoria verde para ver a ver qué onda, qué era lo que sucedía ahí dentro. Y esto es lo que vimos. Bien, este es el video que yo obviamente fui grabando a medida que íbamos avanzando, nos íbamos metiendo en el corazón de la convocatoria verde. Obviamente con mucho respeto, mi intención no era ir ahí a burlarme de nadie, a generar ningún tipo de polémica ni nada por el estilo. Pero simplemente quería ir a ver qué onda, cómo era la convocatoria. Y esto fue con lo que me encontré. Parecía una gran feria, sinceramente parecía una gran feria. Tengo que ser sincero, espero que nadie se moleste, pero había mucho, mucho olor a marihuana, podríamos llegar a decir. A ver, los que están a favor de la legalización de la marihuana no verán nada malo en esto. Así que espero que nadie se ofenda con este comentario, pero es la verdad. Sinceramente sí, había mucho olor, sinceramente. Bueno, como ustedes podrán ver, el 98% de las personas que estaban en la convocatoria verde eran mujeres y no eran mujeres mayores, no eran mujeres mayores. Entonces, eran, por lo general, estimo, por lo que veía, ¿no es cierto?, chicas de entre, ponele, 16, 17 años, hasta, calculo, no más de 25, 26, en su gran mayoría. No estoy diciendo que no habían personas más grandes que esa edad, ¿está bien? Pero en su gran mayoría, sí. Ustedes podrán ver, era una gran feria, ¿ven? O sea, se vendía todo el tiempo, todo el tiempo era venta. Y esto no eran vendedores ambulantes como puede pasar en la parte celeste. Sino, más bien, eran chicas, parte del colectivo feminista, que armaban sus puestos de venta de, bueno, ustedes saben de que muchos son artesanos, ¿no? Y vendían, bueno, desde remeras del Che Guevara, cosa extraña, ¿no? Hasta, bueno, collares, pulseras, pañuelos verdes. Todo, todo relacionado, obviamente, con la legalización del aborto. Lo que sí, lo que sí, en comparación, y ustedes saben de que siempre trato de ser lo más objetivo posible, lo que sí, en comparación, la suciedad que había en el piso, como ustedes podrán ver en el video, la suciedad que había en el piso era incomparable con lo que sucedía en la parte celeste. Sinceramente era incomparable. Era una mugre ese lugar. Estaba todo muy sucio. Sinceramente lo digo sin generar ningún tipo de controversia. O sin ánimo de generar ningún tipo de controversia. Entonces, como podrán ver, ahí de a poco nos fuimos metiendo en el corazón de la convocatoria feminista en pos de la legalización del aborto. Obviamente, a medida que íbamos entrando, tengo que ser sincero, al menos en el horario en el que fui yo, que si yo no me equivoco fue alrededor de las 8, 9 de la noche, horario Argentina, la cantidad de gente que había en el lado verde superaba, pero abismalmente, a la cantidad de gente que había en el lugar celeste. No estoy diciendo con esto, para que ningún celeste se enoje, ¿no? Que había más gente o hubo más gente, fue convocada más gente en el lado verde o en el lado celeste. Yo lo que estoy diciendo es que en el momento en el que yo fui, había abismalmente más cantidad de gente del lado verde que de celeste. De vuelta, vuelvo a repetir, uno tiene que tratar de ser objetivo tanto en la crítica como en las cosas que obviamente no nos benefician. Ahora, entiendo también, y pido disculpas a todo aquel que se ofende, entiendo también que la convocatoria celeste es una convocatoria de familia. Acá, en la convocatoria verde, vos no veías familias. No habían casi familias, al menos yo habré caminado unas cinco cuadras, desde que comencé hasta el lugar en donde estaba el escenario, que no pude llegar como hubiera querido, y ahora les voy a mostrar otro video, les voy a mostrar el porqué. No pude llegar al corazón, al centro en sí de la convocatoria, pero ese recorrido que hice, al menos, fueron unas cinco o seis cuadras. Y en esas cinco o seis cuadras no habían familias. A ver, yo no vi ninguna familia. No estoy diciendo que no haya habido en absoluto. Seguramente alguna que otra habrá habido. Pero no vi, no vi. Sinceramente, no lo vi. En vez, el lado celeste se caracterizaba por ser familias reunidas. Familias reunidas, limpieza. Lo que sí, en ese horario había muchísimo menos gente. Si yo no me equivoco, habrá una cuadra de cantidad de gente en recorrido. Y en esta otra eran como cinco o seis cuadras de recorrido. Ahora, también otro factor, y tengo que ser sincero, es que del lado celeste se me hace, pido disculpas si estoy escupiendo, ¿no es cierto?, al cielo. Se me hace que era gente que al otro día se tenía que levantar temprano para ir a laburar, ir a trabajar. En vez de este lado, no se notaba mucho como que había inquietud porque mañana se tenía que trabajar. ¿Se entiende? De hecho, o sea, muchas de estas chicas jovencitas, eran muy jovencitas, probablemente ni siquiera tendrían trabajo. No lo sé, estoy especulando nada más, ¿no es cierto? Pero me da la impresión, por lo que vi, que del otro lado sí había familias que al otro día se tenían que levantar temprano, era día de semana, para ir a trabajar. Ahora, con esto tampoco estoy diciendo que durante el día haya sido mayoría verde que celeste. No estoy diciendo eso, seguramente a la hora que yo llegué ya era tarde, y es por eso que había más de un lado que del otro. Pero del lado celeste yo sé que hubo una gran, gran, gran convocatoria, y que de hecho, más de 24 horas estuvo acampando en ese lugar. Obviamente no hay persona que resista tanto tiempo, ¿no? Entonces, nada, son esos factores y yo solamente estoy describiendo aquello que vi en el lapso de tiempo en el que me encontré. Nada más. Ahora, les voy a mostrar otro de los videos, miren, a ver si lo puedo captar ahí. Como ustedes podrán ver, eso fue lo más cercano que llegamos a la convocatoria, estaban todos sentados ahí en el suelo, había mucha bebida alcohólica, sinceramente era mucha la bebida alcohólica que había, como podrán ver. Todo tirado en el piso, una suciedad impresionante. Y sinceramente, a ver, no nos trataron mal, para nada. Me sentí así, sapo de otro pozo, porque, les vuelvo a repetir, un 98, 99% de las personas que estaban ahí eran todas mujeres. Yo con mi compañero éramos algunos sapos de otro pozo, ¿no? Porque éramos hombres en medio de tantas mujeres. Llegó un momento en el recorrido en donde, bueno, ya para llegar al corazón de la convocatoria, ya estaba un poco más apretado, ¿no? Y tenías que pasar medio como que rozando gente. Y obviamente, conocemos cómo lamentablemente actúan o reaccionan estas chicas. No queríamos, en ese tumulto de gente, no queríamos rozar a nadie. Al ser hombres, digo, no vaya a ser cosa que acá alguien, no sé, o lo malinterprete, o te acuse, o algo por el estilo. No, le digo, le digo a mi amigo, no, vamos a pegar una vuelta, vamos de vuelta para atrás. Me extrañó también haber visto, y obviamente, porque no quería generar polémica, no podía sacar fotos a cosas que me llamaban la atención. Yo pasaba solamente con el celular filmando, porque la idea no era generar ningún tipo de polémica. Justo ese día, en medio, en el corazón de la convocatoria feminista, siendo los únicos hombres. O sea, mirabas para los costados y ni siquiera había policía. Del lado celeste había policía. Eso sí me llamó poderosamente la atención. Del lado celeste había un montón de policía. Del lado verde no había policía. No había policía. La policía solamente estaba en donde se originaba la caravana, podríamos llegar a decir verde, ¿no? Donde comenzaba el recorrido verde solamente ahí. Que era quizás por el punto de encuentro entre celestes y verdes. Pero la policía solamente estaba ahí. Después vos entrabas hacia adentro y no había policía. Ahora, del lado celeste estaba lleno de policía. Eso sí, doy fe, lo vi. Vi también mamás que fueron con sus hijos o hijas en carrito, ¿no? Con pañuelo verde. Eso sinceramente me golpeó mucho. Porque noté ahí la gran incoherencia que gobierna este tipo de movimientos. La incoherencia en sus ideas es fatal. Ahora, a ver, déjame dar una opinión también como cristiano, ¿no? Como cristiano debo dar una opinión. Me gustaría remitirme a lo que en el momento me salió decir, opinar. ¿Qué te parece si lo vemos juntos? Bueno, a ver, a ver con mi amigo Rodri. Acabamos de pegarnos una vuelta por toda, no diríamos, toda la parte donde se están acumulando los verdes, ¿no? Sinceramente, fuera de bruma, ustedes van a poder verlo en el video. Pero es heavy, ¿no? Es heavy. Sinceramente quería ver qué onda. O sea, yo lo único que hice siempre fue verlo por medio de los medios, lo que te muestran los medios, ¿no? Pero se pone duro, se pone picante ahí adentro. Y no pudimos entrar más al núcleo principal porque ya había mucha gente. Y obviamente nosotros, siendo hombres, era como que éramos algo medio raro porque eran muchas mujeres nada más. En su gran, pero gran, pero gran mayoría eran solo mujeres. Entonces, bueno, a ver, llegó un momento donde había mucha gente, es inevitable cruzar sin el roce y obviamente nosotros no queremos generar ningún problema, ¿no? Pero sinceramente, esto lo digo como cristiano. Recién hablábamos con Rodri, ¿no? El tema de lo que es el mundo espiritual, ¿no? Y creo personalmente que si tuviésemos la posibilidad de ver espiritualmente lo que ocurre en ese lugar, en esa concentración, creo que quedaríamos espantados. Espantados, sinceramente. Los dejo con el... Bien, hasta ahí nada más. Sinceramente, entiendo de que este es un espacio que no solamente lo ven personas cristianas, sino también personas no cristianas. Pero debo ser fiel con mi cosmovisión. Y entiendo que esto de la batalla de ideas, la cultura y demás, encuentra su explicación en el mundo espiritual. Yo entiendo eso. Entiendo que todo lo que tiene que ver con la batalla de ideas, la batalla cultural, todo radica en un problema espiritual. De hecho, personalmente creo, y ahí sí podría formular un argumento, es que no podría ser capaz de explicar el origen de las ideas si no existiera un mundo espiritual. Habiendo dicho eso, digo, cuando nos metimos ahí adentro, fue muy heavy. Sinceramente fue muy heavy. O sea, ya sean los bailes que hacían, ya sean... Habían grupos de jovencitas tomando... El alcohol era moneda corriente, pero sinceramente, botellas de alcohol por todos lados, latitas... Habían chicas que estaban bastante ebrias. No voy a decir más porque obviamente no tengo pruebas para decir, che, estaban quizás consumiendo alguna otra cosa. La verdad que no, no tengo pruebas solamente aquello del olfato, pero nada más que eso. Pero, de hecho, habían jovencitas, muy jovencitas, que caminaban en Corpiño, ¿no? No quiero hacerme el espantado, ¿no? Estamos en el siglo XXI, muchos de ustedes dirán. Sí, pero no es la imagen que representa a la familia. La familia representa el progreso, la familia representa la consolidación de una región, la comunidad, el bien, la esperanza, etcétera, etcétera. Y sinceramente, ese ambiente que recorrimos no representa lo que fundamenta una sociedad, lo que hace grande, lo que la hace fuerte, lo que hace que una sociedad se proyecte a futuro. No lo representa. Sinceramente no lo representa. Veníamos muchas jovencitas perdidas, ¿no? Luchando por una causa que probablemente ni siquiera deben entender de qué se trata. Sinceramente no deben ni siquiera entender de qué se tratan porque eran muy jovencitas. Nada, me dio mucha pena cuando estuvimos ahí adentro porque había gente que, a mí humilde manera de entender, estaban muy perdidas. Entonces, vuelvo a repetir el tema del mundo espiritual. Creo que todo este problema encuentra su raíz en el mundo espiritual. Y si tuviésemos la capacidad de poder ver en el mundo espiritual qué es lo que sucede, me parece que nos espantaríamos. Tal y como lo dije en el video, nos espantaríamos. Porque ya ante nuestros ojos naturales la realidad era tan cruda que si pudiésemos ser capaces de ver aquello que origina esta realidad natural tan cruda, nos espantaríamos. No me queda otra palabra para utilizar. Espero que este video les haya gustado. Les quería compartir esta experiencia. No lo hice antes, la verdad, no lo sé por qué no lo hice antes. Pero les quería compartir esta experiencia. Espero no haber ofendido a nadie. Simplemente estoy describiendo aquello que vi, aquello que experimenté. No me quería quedar con las ganas de haber entrado y haber visto con mis propios ojos. No me quería dejar llevar por lo que veía en internet. No me quería dejar llevar por lo que veía en los medios de comunicación. Yo quería ver dentro, a ver si era tan así como lo explicaban. Y la realidad es que los medios de comunicación no te muestran lo que sucede en ese tipo de convocatorias. Sinceramente no te lo muestran. Son muy parciales y te muestran aquello que quieren que veas. Lo que se ve en ese tipo de convocatorias no es una causa de familia, no es una causa de bien. Sinceramente se ve ira, se ve enojo, se ve tristeza. Pero bueno, nada. No me queda más nada para decir. Espero que te haya gustado. Si te gustó dale like, compartilo y déjamelo saber en los comentarios. Déjame saber a ver qué es lo que opinas. Y si te gusta que siga haciendo esta especie de videos. Nos vemos y será hasta la próxima. Chau chau.